Esta vez voy manejando, voy manejando, gracias a todos, mira, bien rápido que se están conectando Eh, tres mil de voladita, de voladita, gracias a toda la gente que se está conectando rapidito, rapidito Y aquí voy, Vales, aquí voy, este, ahora me tocó manejar y aquí vamos, aquí vamos A ver, a ver, creo que viene, creo que viene el policía, espérame, espérame, espérame No, 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 ya se fue, ya se fue, estamos bien, Vales Este, este video, este video, no se va a tratar de chismes, ni de nada, nada, nada No chismes, no voy a decir nada, no voy a hablar, pero si voy a tocar uno, si voy a tocar, si voy a tocar ciertos puntos Ciertos puntos que voy a tocar, pero nada más, no voy a hacer chismes, pero aquí voy, voy manejando y voy para Bueno, ya no les voy a decir, porque ya no puedo decir ni, ni, ni para donde voy, ni que hago, ni puedo decir nada, nada, nada ¿Por qué? No sé Vales, bueno, yo lo único que le, a ver, vas manejando y vas a chocar, no, no, Vales, yo soy bien inteligente Yo soy bien inteligente, mira, hasta manejo con los pies, con las rodillas, con las rodillas yo puedo manejar, mira, mira Con las rodillas manejo y sin manos, sin manos, hasta parece que hago gracia, miren, sin manos manejo Yo soy bien inteligente, bien inteligente y quiero hablar de esta persona, de la persona que trabajaba conmigo De la persona que trabajaba conmigo, que ya no lo voy a mencionar dentro de un mes Ahorita no, hasta dentro de un mes, ¿por qué? No sé, ahorita no lo voy a mencionar, no voy a mencionar nada, ya no voy a dar fama Pero les quiero decir que, por favor, Vales, se los suplico, por favor, por favor, de todo corazón, de todo corazón Les suplico que ya no, ya no, ya no, ya no hagan caso, ya no hagan caso, ya no vayan para allá, para las páginas que, que me, que me, que me copian Esas páginas que me, que me arremadan, que esas páginas que me parodean, no vayan, no les hagan ganar dinero No les hagan ganar dinero, Vales, no les hagan, mejor háganle ganar dinero a mí, a mí nomás, solo, solo a mí, a mí, solo a mí Pero esas páginas que me arremadan, que están aprovechando de mi talento, de mi talento y de toda, toda mi fama No los hagan ganar dinero, no, no vayan, no, no vayan a sus páginas Es más, la borregada, la borregada, Vales, no, no me defiendan, no me defiendan, ni, ni, ni hagan caso, ni vayan para allá No le, porque si hacen un comentario a esa gente, a esa gente vividora, si hacen un comentario Le estás creando, le están creando ustedes, ustedes le están creando, le están creando interacción Si me entienden, y eso hace que ellos ganen un peso, dos pesos, tres pesitos Y ese dinero que ustedes están haciendo, que ganen esa gente, esa gente vividora, que se cuelga de mi fama Por eso, miren, mejor, síganme a mí, a mí, vales, solo a mí, vales, a nadie más ¿Por qué? No sé, ¿verdad que sí, chuma? Oh, no, 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 no viene chuma conmigo Ahorita no viene chuma, se me pasó decir que ahorita vengo solo Y miren, vales, también les quiero decir, a esa gente uno le da la confianza Ahorita, ahorita lo que voy a hacer, de hoy en adelante De hoy en adelante lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, vales, de hoy en adelante Es este, voy a hacer que firmen un papel Los que empiecen a trabajar conmigo, van a firmar un papel Un papel, para que empiecen a trabajar conmigo Y si no quieren firmar ese papel, no trabajan Donde todo lo que hablemos, todo lo que digamos Este, todo eso, todo lo que hablemos aquí, adentro De aquí no salga, porque yo no quiero que se vayan a hacer Porque la gente se va, saca chismes Hacen poquita fama, les doy la fama Yo le di la fama a esa persona, que no voy a decir su nombre Que se salió a trabajar conmigo, yo le di la fama Y ustedes vieron que yo le di fama Y por qué no se salió antes Por qué no se salió antes A ver, por qué, cuando todavía no tenían la página Por qué no se salió Por qué No sé Y ahorita, ahorita ya, y fíjense Si se dan cuenta, en el video En el video que él puso En el video que él puso En el que estaba transmitiendo en vivo Si se dan cuenta, porque yo ahí estoy Yo estoy en todo, vales No comento, pero estoy en todo En todo, todo, todo Estoy viendo las transmisiones en vivo Y todo, estoy viendo Estoy de chismoso, vales Estoy de chismoso, viendo Y se ve donde una persona Atrás Atrás, adelante, enfrente No sé Le está aconsejando Que las estrellas Que ya Que espérate, no hables de las estrellas Ya mero las conseguimos Porque quieren ganar dinero, vales Quieren ganar dinero Y por eso ellos se quieren agarrar de mi fama De mi fama Pero van a ver Ustedes nomás no le dan caso Yo no voy a hablar durante un mes Durante un mes voy a hablar Y ustedes, por favor Se los pido, por favor Por lo que más quieran Por lo que más quieran Por lo que más quieran De corazón se los pido No vayan y le den fama a esa gente No le den fama Mis seguidores, por favor Yo les ordeno Les ordeno Les exijo y les ordeno Que no vayan No vayan a darles fama ¿Por qué? No sé Vales Yo me acuerdo A esa gente Yo les Yo les Espérame, se me olvidó que estaba manejando Ay cabrón Venía un carro Venía un carro Y le aventé las luces Le aventé las luces Vale Las luces cuando tú las avientas así Quiere decir Eso quiere decir Ey, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso quise decir con las luces Pero pues ya, ya, ya Ya pasó todo Bueno Les decía Les decía ¿Sí me entienden? Vales Les decía Esa gente Yo Yo Compancholín Perdón Dije que no iba a decir su nombre Con esa Esa persona Esa persona Que trabajaba conmigo Conmigo Y se salió de trabajar Porque es malagradecido Esa persona que no voy a decir su nombre Bueno Yo Yo los quiero mucho Los quiero Los quiero mucho Vales Espérame Estoy manejando Los quiero mucho Vales Y Yo la verdad me siento Me da Me da tristeza Y siento aquí En el gasnate En el gasnate Como que aquí se me retorce todo Porque yo los quiero A toda la gente Que trabaja conmigo Y eso que dice Que de la camarita Para allá Y que eso Es mentira Yo soy igual Yo soy el mismo Si esté la cámara O no esté la cámara Yo soy el mismo Yo a todos los quiero Y los amo Y los aprecio ¿Por qué? No sé Yo me acuerdo Porque yo sufrí mucho Yo sufrí mucho Juntando botes Vendiendo Y le he chingado Le he chingado Vales Le he chingado Y para que me hagan Estas chingaderas Pero De hoy en adelante Vales De hoy en adelante Su pinche madre Yacari Pásame unos Unos Kleenex Ay José ¿Por qué? No sé Vales Ahí está Y sigo manejando Ya voy a llegar aquí Ahorita voy a bajar Voy a cotorrear con ustedes Pero ya Ya no voy a hacer Chismes Ni nada Ni nada Todos mis videos Ya no se van a tratar De nada Ya no les voy a dar nada Ya los voy a dejar Con las ganas de chismes Es más Ya la gente chismosa Las borregas Si no ven chismes Ya déjenme de seguir Mejor sigan Al José Towers Ese sí es bien chismoso Chismoso Así Nos vemos con otro video Porque ahorita ya me ganó La tristeza ¿Por qué? No sé José Towers El Rey De alto desmadre Chismos Towers Towers Towers